Buenas noches, gracias a todos los que se están sumando a este canal, también gracias por dejar sus comentarios. Este es un video análisis que me han estado pidiendo sobre los videos de las quintas, voy a darles un preámbulo al respecto. En las entrevistas estas amigas comentan que David las lleva a una fiesta, donde Susana nunca le contesta a una amiga de la cual no conocemos su nombre. Para esto David no termina el viaje y redirecciona a la siguiente fiesta en las quintas. Ahora, si usamos la lógica, cuando vas a una fiesta y ya vas muy tarde, hablas con la persona que te invitó para preguntar si aún te pueden recibir o si sería prudente llegar o algo por el estilo. O también podría ser al revés, que la persona que te está invitando te hable para preguntar si ya vas a llegar o inclusive si quedaste sin llevar algo, no sé, si ya vas en camino, si todo está bien. Pero por otro lado, lo que vemos es que cuando llegan a la fiesta no hay nada, no hay nadie y hablan por teléfono. Y esta amiga pues desde luego nunca les contesta. Ok, entonces, aquí vamos a especular un poco. Pensamos que en realidad esta fiesta nunca existió. Más bien esa escala fue para pasar por alguien más. Entonces, siguiendo con esta lógica y con esta especulación, veríamos lo siguiente. En el video veríamos que en el vehículo de David va Susana, Sarai y quizás alguien más que no alcancemos a apreciar. A parte del conductor. Y en el otro vehículo que no sale en cámara, pero sabemos que está ahí por la iluminación más que nada de las luces de ese vehículo. Ahí veríamos que va Ivonne y cuatro conocidos, que son los que veremos a cámara. Posiblemente alguno de estos vengan de la primer fiesta. Ok, comenzamos el video. Primero vamos a prestar atención en el vehículo de David. Vemos que en la parte de atrás se ve la iluminación de otro vehículo, que está más atrás. Es a donde pensamos que viene Ivonne y sus conocidos. Vean que hay cristales claros, pero en la ventana del lado de donde viene Sarai, el cristal está oscuro. Esto ya lo vimos en el otro video, donde podemos apreciar que algunos cristales están oscuros y otros claros. Y no sabemos si es por manipulación y aquí podría estar pasando lo mismo. Entonces, pensando en que podría ser manipulación, pensaríamos que están tratando de ocultar a alguien más que va en el vehículo y que no baja. Es por ello que vamos a seguir el recorrido de este vehículo. Y nos damos cuenta que más adelante ese cristal que está oscuro, en realidad no está oscuro, es claro. Nada más que conforme va avanzando el vehículo, ahora sí ya lo vemos claro. También podemos observar que en este vehículo sí hay un portaplaca, o sea que sí hay placas en este vehículo. En contraste con lo que mencionamos que en el otro vehículo, en el frente, no se observa ninguna placa. Aquí podría tratarse de dos cosas, una que en realidad estemos hablando de dos vehículos completamente distintos, quizás similares en aspectos o igual en aspecto, pero que no se trate del mismo vehículo. Uno sí tiene placas y el otro no. O estaríamos hablando de un vehículo que solamente tiene la placa de atrás. Si seguimos la trayectoria del vehículo, para y prende sus intermitentes. Aquí sería para el siguiente viaje que comenta en la entrevista. O podría ser que aquí deja a la persona que no vemos por la manipulación de los vidrios oscuros y que baja en esa parte. Volvamos a punto de partida de este video, pero esta vez vamos a seguir el trayecto de las personas. Observamos aquí una situación. Susana parece tener los brazos muy largos, como si le llegaran hasta las rodillas. Pero poniendo un poco de atención podemos ver que en realidad no es que estén largos, sino que parece que tiene un teléfono o algún monedero de color blanco. Por otro lado podemos observar que Sarai lleva un teléfono negro, el cual está posiblemente haciendo uso de él. Y después se van hacia atrás, a donde está parado el otro vehículo, que es a donde nosotros pensamos que viene Ivonne con sus conocidos. Y aquí ya los vemos pasar juntos. Observen que todos van de negro, sin gorras, y atrás de ellos va Susana y Sarai. También podemos observar que Ivonne es la que lleva la botella y otras cosas. No Susana como lo daba a entender David. Ok, nuevamente volvemos al punto de partida o de llegada. Vemos que antes de que termine de abrir la pantalla que está compartiendo la Fiscalía, vemos que atrás de la veo rojo hay una camioneta. Esta camioneta no se alcanza a ver cuando ya está abierta la pantalla completa. Ahora, a un lado de lo que sería esta camioneta, quizá un poco más adelante, vemos que hay un grupo de personas. Y a lo lejos también podemos observar un vehículo que está bajando más personas. Y esto ya sin la necesidad de especular. Más bien no quedaría duda de que no hay una fiesta por terminar, sino un evento por comenzar. Todos están llegando a esta hora y todos están moviendo hacia ese lugar que tiene que ver más con las casas rodantes. De hecho, por ahí hay un video en el canal de Leo Camargo que da un poco más de referencias al respecto. Entonces vemos que se dirigen hacia ese punto de reunión, que son las casas rodantes. Y no en las quintas como decían, ya que las quintas y la entrada a la quinta del diamante están atrás, no al punto donde están llegando todos. En la siguiente toma vemos que hay actividad en una de las casas rodantes. Se aprecia como una pantalla o teléfono, una luz que está adentro y también se ve movimiento. Aquí pienso que utilizaron un efecto como cuando hace calor, que las imágenes se ven muy movidas. En este caso están utilizando un efecto parecido, que no vemos en los demás videos, pero aquí sí. Y es por ello que si es que llega a haber un movimiento adentro, pues no lo llegaríamos a notar por este mismo efecto. Después vamos a pasar a Susana, que va hablando por teléfono o va haciendo una videollamada. Va utilizando su teléfono negro. Y justo cuando yo va saliendo de la toma de la cámara, se ve a alguien entrar y se regresa. Después vemos entrar a escena en cámara cuatro personas distintas a las primeras cuatro que llegaron con ellas. Tres de estas personas usan gorra y de igual forma se dirigen a las casas rodantes. En esta toma vemos que ya no está la camioneta, tampoco está el aveo blanco y vemos que va de salida un aveo rojo. En uno de estos se tratarían de llevar a Susana, por lo que comentan sus amigas en la entrevista, ya sea para bien o para mal. Aquí podemos apreciar que alguien persigue a Susana y Susana simplemente se trata de defender o trata de huir de esta persona. Después vemos que se acerca Sarai. Susana en ese momento que se acerca la empuja y luego parece que Sarai la golpea hacia la pared y se retira. Después observamos que se empiezan a juntar alrededor de ocho personas alrededor de Susana. Es extraño, pero de esos ocho le pega en los bajos con el que siempre parece que la está hostigando. De hecho vemos que el sujeto se duele y se retira desanimado de la escena. Entonces, pues no sé si ustedes hayan apreciado algo adicional, pero si se dan cuenta Susana nada más se defiende de esta persona. Se acercan a otras personas, pero no les trata de pegar. Si acaso nada más les empuja, pero no les pega como a esta otra persona. Y en el otro video que no lo pusimos ahorita, se ve como ella trata de huir nuevamente y es cuando va Ivonne y la toma del cabello. Y entre Ivonne y Sarai la someten para dejarla en el piso. También se alcanza a apreciar como pasa una camioneta y esta misma camioneta le impide el paso a Susana para que esta no pueda huir. Dejaremos un video pendiente. De momento les agradezco el tiempo, les agradezco que dejen sus comentarios y gracias, gracias por seguir con nosotros. Que tengan buena noche. ¡Gracias! 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 Gracias.